ORT informa. El aumento al precio de gas natural y LP cada semana, así como el incremento a la tortilla, que en algunas partes está a la venta hasta en 25 y 28 pesos por kilogramo, se está convirtiendo en una bomba de tiempo, advirtió Jorge Alfredo Lera Mejía. En el peor de los casos, dijo que este aumento en el gas y un producto básico de la población, como lo es la tortilla, está ocasionando un impacto en el poder adquisitivo de las clases medias, bajas y de menor nivel de economía, estableció el vicepresidente de la Liga de Economistas Revolucionarios en la zona noreste del país. Explicó que lo anterior ocasionó que tan solo en un mes, agosto, la inflación en el país haya llegado a un 5%, cuando el objetivo del Banco de México es del 2.5% al año, dando traste a la caída del poder adquisitivo y el aumento al salario mínimo, que ha sido superior al autorizado en los últimos 20 años. En la capital tamaulipeca fueron cerca de 2.000 los trabajadores de la educación, quienes, indebidamente, consiguieron que se les aplicara la vacuna Pfizer cuando estos ya habían sido inmunizados en el mes de abril con la unidosis de CanSino. Aunque estas personas lograron burlar los filtros de revisión de documentos que se instalaron en cada una de las sedes de vacunación, la subdelegada de programas federales, Micaela Martínez Narváez, señaló que será difícil que puedan volver a obtener una segunda dosis. Reconoció que van a seguir llegando vacunas de Pfizer, pero añadió que la instrucción que se tiene es que la nueva dosis se aplique solamente a las personas que están pendientes de completar su esquema, por lo cual los trabajadores de la educación no serán una prioridad en la siguiente jornada. A pesar de que en los últimos cinco años Tamaulipas ha registrado una reducción del 15% en la incidencia de embarazos en adolescentes, el tema no deja de ser alarmante, sobre todo porque ocho de cada diez embarazos que se presentan en menores de 10 a 14 años están relacionados con el abuso sexual. Ante esta situación, la Secretaría de Salud ha señalado que una de las labores de las instituciones del sector es el tratar de incentivar a los familiares y a las víctimas a que establezcan una denuncia para que estos delitos no puedan quedar impunes. Hasta hace tres semanas, el número de embarazos en menores de 20 años documentados por las autoridades de la Secretaría de Salud en Tamaulipas es de 364, siendo el municipio de Reynosa donde se concentra el mayor número de estos casos. ORT te informó.